Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Un rinconcito de color, con paciencia y dedicación. Juego, río y me divierto un montón. Descubriendo, explorando, aprendiendo con mucho amor. ¡Vamos a empezar! Educación Básica Especial, Programa de Intervención Temprana, PRITE. ¡Hola, hola! Estaba muy entretenido leyendo este cuento, pero ya estoy listo para empezar. ¡Al impuncha o aige, panacheicuna! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo en Casa del Programa de Intervención Temprana, PRITE. Este programa llega gracias al Ministerio de Educación. En esta oportunidad, nos dirigiremos a las familias de niñas y niños de 25 a 36 meses. Amigas, amigos, bienvenidos al Rinconcito de Color. A este PRITE asisten nuestros amigos, Tita y Tito. ¿Los saludamos? ¡Tita! ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? ¡Hola, Daniel! Estoy con muchas ganas de empezar el programa. ¡Tito! 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 ¿Cómo estás? ¡Chócala! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, amigo! Yo también quiero empezar. ¡Muy bien, amigos! En esta oportunidad les he traído un cuento. ¿A ustedes les gustan los cuentos? ¡Sí! ¡Me gustan los cuentos! ¡Buscaré mi cuento favorito! ¡Ya, chicos! Vayan en busca de su cuento favorito, que les iré contando a las familias un poco más sobre esa actividad. ¡Sí! ¡Vamos, Tito! ¡Ya, tita! ¡Vamos a buscar en cuentos! ¡Los espero! ¡Hola, hola, Moisés! ¿Listo para el programa? ¡Hola, Daniel! ¡Hola, chicas y chicos! ¡Familias! ¡Ya quiero empezar! ¡Claro que sí, Moisés! ¡Empezamos! ¡Familias! ¡En este episodio leeremos un cuento y luego encontraremos a los personajes y objetos dentro de una lámina o dibujo. De esta manera, su niña o niño mejorará su percepción visual, memoria y vocabulario. Por eso, el programa se llama... Señalando objetos y personajes en una lámina o dibujo. Para esta actividad, necesitaremos una colchoneta. También puedes usar una manta, frazada, alfombra o estera. Además, un cuento, acorde a la edad de la niña o el niño. Una lámina hecha con un pliego de cartulina, imágenes relacionadas con el cuento y un plumón grueso. Bien, mientras vamos ordenando todo por aquí y en casa, para empezar, disfrutemos de la siguiente canción en familia. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Familias, seleccionen las imágenes que van a usar en la actividad y preparen la lámina. Recuerden conseguir imágenes relacionadas con el cuento que van a contarle a su niña o niño. Por ejemplo, si en la historia aparece un mono, un elefante o una jirafa, consigue esas imágenes o dibújalas en una cartulina. Selecciona el lugar donde van a realizar la actividad y extiende la colchoneta o lo que usarán como tal. Siéntense frente a frente para que puedan interactuar durante algunos minutos. Mírala o míralo a los ojos. Sonríe, llámala o llámalo por su nombre y dile frases cariñosas. Hazle saber que también te gusta jugar y pasar tiempo con ella o él. Ahora es momento de empezar con el cuento. Pueden continuar en la misma posición o puedes sentarlo sobre tu regazo. Toma el cuento y muéstraselo. Léele el título y hazle notar las imágenes de la portada para que pueda deducir de qué se trata. Léele el cuento de forma divertida, pronunciando adecuadamente cada palabra y dándole la entonación correcta a cada frase y oración. Enseñale a pasar las páginas del cuento y pídele que te ayude. Dale las gracias por la ayuda. Ayúdale a prestar atención a las imágenes de cada página. Dile con claridad el nombre de cada objeto que vean en el cuento. Al terminar el cuento, pregúntale si quiere que se lo leas una vez más. Ahora, cierra el cuento y dile que te ayude a encontrar personajes y objetos que vieron en el cuento. Acerca la lámina con las figuras o dibujos y extiéndela sobre la colchoneta. Empieza preguntándole por el personaje principal de la historia. Dile por ejemplo, Ayúdame a encontrar un mono como el mono del cuento. Ayúdale y dale tiempo para que mire las imágenes e intente hallar lo que le ha solicitado. Si no la encuentra, señálale la zona en la cual está la imagen y ayúdalo a encontrarla. Recuerda felicitarlo por haber hallado esta primera imagen. Dile que para que no se le olvide en dónde está el mono o la imagen que le solicitaste, van a marcarlo con un plumón. Toma el plumón y dáselo. Ayúdalo a sujetarlo adecuadamente. Pon tus manos sobre las suyas y guía sus movimientos para que pueda encerrar la imagen en un círculo. Ahora, repitan la misma actividad con los personajes secundarios. Hallen las imágenes y encierren las figuras. También, abran el cuento y ubiquen la imagen para que comprueben que son similares. Luego de hablarle de los personajes, puedes preguntarle por los objetos que observaron en el cuento. Empieza con los objetos conocidos. Luego, puedes preguntarle por uno o dos que le resulten nuevos. ¿Qué tal? ¿Les gustó la actividad? Los invitamos a repetir la actividad en otra oportunidad con el mismo cuento o con uno diferente. Bien, familias. Ahora, toca dar pase a nuestra sección Consejos de los Especialistas del PRITE. Ya está con nosotros nuestro panel de especialistas para brindarles recomendaciones en torno a la actividad que hemos desarrollado. ¡Adelante! ¡Bienvenidos! Gracias, Daniel. Buenos días, queridas familias. Soy Michel González, Especialista del PRITE. En este nuevo segmento no estaré solo. Como siempre, me acompañará mi buen amigo Jorge. Y también, dos muy buenos amigos especialistas del PRITE, Jesús y Rosario. En unos momentos estarán con ustedes. Bien, es momento de empezar. Les presentaré a continuación algunas recomendaciones y sugerencias para realizar la actividad señalando objetos y personajes en una lámina o dibujo. Bueno, empecemos por las niñas o los niños que presentan discapacidad motora. Si la niña o el niño, mientras permanece sentado en la colchoneta, muestra la espalda demasiado encorvada, tienen que cambiar de posición. Pueden leer el cuento y señalar las imágenes en una mesa. Ahora, la niña o el niño pueden permanecer sentados en una silla. De esta manera. Con la espalda recta. También pueden realizar la actividad de pie. Así. Jorge, ¿te cuesta mucho estirar tus brazos? Yo te voy a ayudar. ¡Eso es! Estás pasando las hojas del cuento. ¡Muy bien! Ahora tienes que señalar dónde está el mono. ¡Aquí está! ¡Lo haces muy bien, Jorge! Bien, ahora mi compañero Jesús les brindará otras recomendaciones para las familias con niñas y niños que presentan discapacidad motora. ¡Adelante, Jesús! Hola, Michelle, gracias por el pase. Soy Jesús Estorga, especialista del PRITE. Continuando con las recomendaciones, si su niño o niña tiene mucha dificultad para pasar las páginas del cuento, puede agregar un separador y ubicarlo en cada hoja del cuento. Lo pueden fabricar con cañitas y trozos de cuerda. Sepárenlas para que sea mucho más fácil de mover. A ver, Jorge, ¿qué te parece si pasamos las páginas del cuento? Muy bien, Jorge, lo estás haciendo solo. Muy bien, Jorge, así es más fácil. ¡Eso es, Jorge! ¡Chócala! Bien, familias. Ahora, si su niño o niña presenta alertas del trastorno del espectro autista y no observa los objetos o personajes del cuento, pueden utilizar una linterna para incrementar su atención visual. Por ejemplo, ¡Mira, Jorge! ¡Mira, ahí está el plátano, Jorge! ¡Ese es el plátano! ¡Lo encontraste muy bien, Jorge! Recuerden brindarle la oportunidad de tocar la linterna y explorarla antes de realizar la actividad. Bien, ahora mi compañera Rosario les brindará otras recomendaciones para el desarrollo de la actividad en casa. ¡Hola, Rosario! ¡Hola, Jesús! ¡Buenos días, familias! Soy Rosario Barragán, especialista del PRITE. ¡Sigamos! Cuando le narres el cuento a tu niña o niño y le pidas señalar el objeto o personaje en una lámina, procura que esté a la altura de la vista para mejorar su contacto visual. ¡Mira, Jorge! ¡Es una vaca! Pon mucho énfasis en la entonación de las frases y oraciones para que pueda entender los diferentes mensajes, así como los gestos y las expresiones faciales. ¡Mira, Jorge! ¡Es una vaca! ¡Como la de tu cuento! ¡Vaca! ¡Mmm! Las vacas hacen ¡Mmm! ¡Muy bien, Jorge! ¡Has colaborado! ¡Muy bien! Espero que las recomendaciones que les hemos brindado nos ayuden con el desarrollo de las actividades en casa. ¡Hasta pronto! ¡Despídete, Jorge! ¡Chao! ¡Gracias, especialistas, por tan oportunas y precisas recomendaciones! ¡Hasta pronto! Así nos despedimos del primer bloque del programa. Moisés y yo regresamos en breve con mucha más diversión y aprendizaje. ¡Los esperamos! Educación básica y especial, programa de intervención temprana, PRITE. ¡Hola, hola! Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa, PRITE. Continuamos con este capítulo dirigido a las familias con niñas y niños de 25 a 36 meses. Ahora sí, continuemos con nuestra actividad señalando objetos y personajes en una lámina o dibujo. Ahora es momento de abrir nuestro libro mágico de cuentos EVE. Les presento una historia que me gusta mucho. Se llama Busca en el cuento. ¡Atentas y atentos! Tito mira un cuento con su familia. Señala, señala, ¿dónde está el koala? Tito busca y dice... ¡Aquí! ¡Muy bien, Tito! ¡Ahora ubica a la pulga que pica! Tito busca y dice... ¡Aquí! ¡Muy bien, Tito! Mira con tus ojos y señala los piojos. Tito busca y dice... ¡Aquí! ¡Muy bien, Tito! Usa tu mano y señala al gusano. Tito busca y dice... ¡No está! Entonces, vamos de frente a la página siguiente. Tito cambia la página y encuentra al gusano tocando un piano. ¡Allí está! ¡Excelente! ¡Te felicito, Tito! ¡Muy bien! ¡Qué inteligente nuestro amigo Tito! Ahora, familias, pregúntele a su niña o niño... ¿Qué animales señala Tito? Con voz suave y tierna, dile... Un koala, una pulga, unos piojos y un gusano. Motiva el reconocimiento de los animales en los dibujos del cuento. Muy bien, familias, les cuento que Tita y Tito están impacientes por presentarles una nueva historia en el bloque Aprendiendo con las familias. ¡Adelante, chicos! ¡Hola, hola! ¡Tenemos muchas sorpresas para ustedes! Tita, ¿a quién conocemos hoy? Tita, ¿a quién conocemos hoy? Hoy conoceremos a Gael. Él asiste al prite de Anahuanca Pasco. ¡Yo quiero conocerlo! ¡Hola, Gael! Hola, Tita y Tito. Soy Gael. Les presento a mi hermosa familia. Mi mamá Elizabeth, mi papá Yemer y mi hermana Briana. Los amo y me aman mucho. Ingresé al prite de Anahuanca y con dedicación y esfuerzo estoy obteniendo muchos logros. El más importante para mí es que ya puedo tener fuerza en mis piernas y así tener equilibrio. Puedo jugar fútbol con mi mami y mi papi. ¡Miren! Ya puedo ponerme de pie por mí mismo. Día a día participo con mucho entusiasmo de las actividades de mi prite. Hoy ya tengo un año y cinco meses. Mi meta es lograr ser independiente y lo estoy logrando poco a poco con el apoyo de mi familia. ¡Miren! Ya me lavo las manos con mi poca ayuda. Gracias a mi familia y a todo el equipo del prite de Anahuanca por su apoyo y orientación. Sé que puedo lograr muchas cosas. ¡Hasta pronto, chicos! Gracias, Gael. Nos gustó mucho conocer tu historia. ¡Felicitaciones por todos tus logros! ¡Hasta la próxima! Con más historias de nuestras amigas y amigos del prite. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, Gael, por tu historia! ¡Estoy seguro que lograrás todo lo que te propones! ¡Bien! ¡Es momento de dar pase a nuestra especialista del prite, Magali Meléndez! Quien nos brindará un importante consejo para la crianza de su niña o niño. ¡Hola, Magali! ¡Gracias, Daniel! ¡Hola, chicos y chicas! ¡Familias! ¿Cómo están? ¡Qué gusto poder encontrarlos de nuevo! Soy Magali Meléndez, especialista del prite. ¡Bien, queridas familias! ¿Cómo fortalecemos el aprendizaje y desarrollo emocional de la niña o el niño a través del arte? Cuando las niñas y los niños tienen contacto con el arte desde edades muy tempranas, hay muchísimos beneficios. El arte en los primeros años permite potenciar el pensamiento creativo, reflexivo y crítico. Además, permite que disfrute, se relaje y se sienta libre. Es una poderosa herramienta de aprendizaje que estimula la creación e innovación. Cuando la niña o el niño practica actividades artísticas, crece con más confianza para expresar lo que le gusta y mejora su atención. A continuación, te recomendaré algunas actividades artísticas para realizar con tu niña o niño de 25 a 36 meses. Invítenlo a cantar melodías cortas y conocidas. Háganlo escuchar atentamente los sonidos, el canto de su madre, el cuento de la abuela o los sonidos de la naturaleza, como los pájaros, el viento o un río. Pueden jugar imitando movimiento de las cosas. Por ejemplo, imitar con el cuerpo cómo rueda una pelota, cómo se mueve una pluma en el aire o las olas del mar. Otra opción es bailar en grupo. Bien, espero que pongan en práctica estas recomendaciones para incentivar la creatividad de su niño o niña. Me despido hasta la próxima, queridas familias. Seguimos contigo, Daniel. Gracias, Magali. ¡Hasta pronto! Ahora es momento de una divertida canción. ¡Disfrútenla en familia! ¡Adelante! Vamos de paseo a la cancha donde viven muchos animales. Son distintos y muy divertidos y hacen diferentes sonidos. El perro dice guau, 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 guau y la vaca hace mu, mu, mu. El gato hace miau, miau, miau cuando te le acercas tú. Todo contigo. Vamos de paseo a la cancha donde viven muchos animales. Son distintos y muy divertidos y hacen diferentes sonidos. ¡Quiero seguir bailando! Bien, familias, ya está con nosotros nuestro amigo Paul, quien nos trae nuevas palabras en lengua de señas peruana para aprender en familia. ¿Están listas y listos? ¡Sí! Entonces, demos pase a Paul. ¡Hola, Paul! Hola, Daniel. ¿Cómo están, familias? Ya estoy listo para enseñarles nuevas palabras en lengua de señas peruana sobre la interesante actividad que han realizado. Empezamos con cuento. Cuento. Personajes. Personajes. Leer. Leer. Pintar. Pintar ¡Muy bien! ¡Sigan practicando! ¡Chao! ¡Gracias, Paul! ¡Tita! ¡Tito! ¿Ya se saben palabras en lengua de señas peruana? ¡Sí, Daniel! ¡Estamos aprendiendo muchas palabras! ¡Gracias a Paul! ¡Yo también! ¡Genial, chicos! ¡Sigan practicando en sus casas! Bien, queridas familias, hemos llegado al final del programa. ¡Tita, Tito, Moisés y yo nos despedimos! ¡Cuídense mucho! ¡Chao! ¡Tu paranchiscama más y cuna! ¡Aprendimos y exploramos! ¡Muy prontito volverás! ¡A jugar y a reír con Brite! ¡Descubrir con Brite! ¡Digo adiós! ¡Me voy a despedir! ¡Brite se despide! ¡Siempre con el pueblo! ¡Gobierno del Perú! ¡Gobierno del Perú! ¡Gobierno del Perú! Gracias por ver el video.